Apoyar a Ruanova Independiente es más fácil y rápido que nunca. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación OPL Apoyo Ciudadano. Es gratis y está disponible en todas las tiendas de apps para Apple y Android. Para usarlo, no es necesario estar conectado a Internet, pero recuerda que para enviar tu solicitud de apoyo, sí necesitarás acceso a Internet a través de tus datos o Wi-Fi. Una vez descargado y después de la pantalla de inicio, busca la sección Registro de Auxiliar en la parte superior derecha de tu app. Ingresa los datos en pantalla para registrar en tu teléfono el usuario de Auxiliar 1. El acceso de Google te pedirá el siguiente usuario y contraseña. Una vez más, tendrás que proporcionar una contraseña. Esta vez es 1, 2, 3, 4, sin espacios. ¡Listo! Para capturar tu apoyo y el de tu familia y amigos, tendrás que seleccionar tu tipo de credencial, capturar una foto de ambos lados y confirmar que los datos sean idénticos en tu dispositivo y credencial. Tendrás que proporcionar una firma electrónica para confirmar los datos proporcionados y tu apoyo. Lo último que tienes que hacer es enviar todas las capturas de datos que has hecho para que tu apoyo sea contado hacia Ruanova Independiente. Como ves, es muy rápido y fácil apoyar a Ruanova Independiente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o tablet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!